MIGRACIÓN ¿Cómo lo definiría en estas tres décadas de las investigaciones que ha realizado? Bueno, el fenómeno migratorio es totalmente dinámico y cambiante. Es una corriente migratoria, por lo tanto se mueve, la gente va, viene y se modela con ciertas políticas públicas. Entonces, en los años ochentas, por ejemplo, cruzar la frontera era relativamente fácil. Te ibas a Tijuana o contratabas un coyote ahí y con 200 dólares estabas en el otro lado ya instalado en Los Ángeles. Y era muy tolerado. Pero solo había un poco de control fronterizo. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que los mexicanos iban a trabajar en determinados lugares. Por ejemplo, más del 80% de los que trabajan en la agricultura en Estados Unidos, en la pizca, son nacidos en México. Y la mayoría son irregulares. Entonces, ellos saben perfectamente en Estados Unidos que no pueden deportar a los dos millones que están trabajando en la agricultura porque quiebra la agricultura norteamericana. Entonces, siempre fue un juego de ese tipo. Pero en 1986 hubo un cambio radical porque hubo una ley de amnistía. Se les perdonó a los migrantes con ciertas condiciones que estaban en Estados Unidos ya de manera asentada, irregular y se les dio documentos. Entonces, la comunidad mexicana que radicaba en Estados Unidos de repente cobró una fuerza tremenda porque fueron cerca de dos millones y medio y después tres de gentes con documentos en los Estados Unidos. Entonces, se empoderó la comunidad mexicana e hispana de una manera muy fuerte y luego se da un poco la vuelta a la tortilla y empiezan los controles migratorios. Primero en la frontera y luego al interior de los Estados Unidos. Y por supuesto que ha existido la deportación de los mexicanos. Ha señalado usted que eso se puede adoptar como una ventaja para el país. ¿Cómo cristalizar en lo positivo las deportaciones? Bueno, hoy día el problema está en que antes, en los años 80, 90, te deportaban en la frontera al cruzar y te devolvían. Entonces, tú al día siguiente podías intentar otra vez y generalmente la gente pasaba a la tercera o a la cuarta. Pero cuando tú cierras la frontera, la política norteamericana es encaricer los costos y los riesgos. Entonces, ya no puedes cruzar por Tijuana, te mandan por el desierto, te mandan por la montaña. Eso es mucho más caro pasar con un coyote por ahí, tienes que ir caminando dos, tres días, es más riesgoso. Entonces, la gente que cruzaba de esa manera ya no regresaba porque era muy caro y muy costoso. Entonces, lo que ha pasado es que ahora están deportando del interior de los Estados Unidos, ya no tanto de la frontera. Pero esos del interior llevan 10, 15 años, 20 años viviendo allá con su familia. Entonces, ciertamente es un drama, pero son mexicanos que tienen una experiencia en el mundo laboral, tienen muchas habilidades. De hecho, en esa parte de sus habilidades, sus condiciones, no quiero criminalizarlos, pero llegó un momento donde muchos de ellos, en lugar de continuar trabajando y que se hablara bien de estos mexicanos que entraban o de estos latinoamericanos que entraban, comenzaron a realizar trabajos o vínculos con el crimen organizado o con el narcotráfico. ¿En dónde dice usted? ¿Allá o acá? Allá, llegando allá. ¿En qué momento sucede esto donde más allá de que el mexicano, hablando directamente de nuestro país, sea el que trabaja en el campo, ya se empezó a convertir por el mismo gobierno de Estados Unidos, porque así los etiquetaron, en aquellos que se vinculaban con el crimen organizado y la venta de pacientes? Bueno, hay que verlo de la siguiente manera y verlo con los estudios que se han hecho al respecto. Hay estudios en Estados Unidos de encarcelamiento, es decir, ¿quiénes están encarcelados? Y el migrante, es decir, el mexicano que va a los Estados Unidos, generalmente tiene un índice de encarcelamiento muy bajo. Es 0.6%. El hijo de mexicano que vive en un barrio bronco en los Estados Unidos, que está en las calles, que está con las pandillas, que nació en los Estados Unidos, que es norteamericano, esa segunda generación, el índice es 6%. Entonces, hay que distinguir muy bien de quién estamos hablando. El migrante va a trabajar, lo que pasa es que el migrante va a trabajar generalmente doble turno, deja a la familia, ¿en dónde? En un barrio, pues es un barrio pobre, son barrios muy difíciles en Estados Unidos. Y los niños, la mamá tiene que trabajar también, se quedan los chicos solos, las escuelas no son buenas escuelas, son escuelas donde hay mucho pandillerismo y ahí tienen que vivir. Entonces, tenemos, pero esos chicos ya son norteamericanos propiamente, porque este estudio que te estoy diciendo es viendo la primera y la segunda generación. La segunda generación ya nació en Estados Unidos. Entonces, son las condiciones de Estados Unidos que hay un consumo de drogas masivo y por lo tanto hay mucho tráfico de drogas. ¿Y dónde participan? Pues participan todos, participan las minorías, los negros, los haitianos, los jamaiquinos, los mexicanos, los salvadoreños. ¿Y quiénes consumen? Es que a eso, entonces, le ponen más difícil el proceso de migración a los que quieren ir, porque la migración continúa. ¿Qué les parece así? Regresando de la pausa, hablamos de toda esta primera y segunda generación, ¿Cómo les ha acomodado el terreno a quienes quieren migrar a Estados Unidos? 30, 30, 53, 07, quizás usted tiene un pariente que está en estas condiciones ahí en Estados Unidos. Vamos a la pausa y volvemos. Híjole, estamos platicando con el doctor Jorge Durán que precisamente nos quedamos con esa pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado la condición de estos migrantes que quieren ir a trabajar a Estados Unidos? Si antes nada más iban a trabajar, porque se utilizaban en la tarea del campo, ¿ahora a qué van? Bueno, la idea siempre fue ir a trabajar. Lo que pasa es que antes teníamos una migración circular. Ibas, trabajabas seis meses y te regresabas, pero ya te regresabas con unos dólares que habías ganado y con eso podías... Era una migración por objetivos. Por ejemplo, querías comprarte un coche. Te ibas allá, trabajabas un año, venías, te comprabas tu coche y ya te quedabas acá con tu coche. Porque querías hacer el taxi o en el pueblo querías tener tu camioneta y entonces todo eso era como instrumentos de trabajo. O querías hacer tu casa y luego hacías una tienda y con eso trabajabas. Es decir, lo que era difícil en México era obtener efectivo. ¿Por qué? Porque no había créditos. O sea, la gente a nivel popular no es sujeto de crédito. Entonces, ¿dónde conseguía dinero esos migrantes? Yéndose al norte. Pero hoy en día eso prácticamente no costaba. Costaba el viaje y pagar 200 dólares al coyote o una mordida y cruzabas. Y una vez que cruzabas no había riesgo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando han cruzado con visa y han trabajado alguna vez en Estados Unidos en algo? Con un pariente que dice, no, ven al restaurante y te pagan. Y con una tranquilidad total. Y con toda tranquilidad. Y es ilegal, o sea, dentro de lo que decimos, es totalmente irregular. Aquí se les trata de calificar, bueno, pero somos, o sea, es muchísima, muchísima persona, muchísimos mexicanos. Por ejemplo, cantidad de cantantes llegaban allá, iban en el bar, les pagaban, ¿tenían permiso para trabajar? No, no tenían permiso para trabajar. Bueno, entonces... Había mucha nobleza en eso. Digo, sí, era... Había mucha tolerancia. Tolerancia. Ahora vivimos en una época de intolerancia. Se calificó al migrante, no como un trabajador, ¿no? Que venía a hacer la lucha porque quería, este... Pero que era... Y además, ustedes saben, los que están en Estados Unidos trabajan porque trabajan, ¿no? O sea, se levantan a las cuatro de la mañana, se van, este... Es el ritmo de trabajo... Cumplen los horarios, porque sabes que no... Muy, muy fuerte, porque si no lo hacen, te despiden y rapidísimamente. Entonces, hoy en día cambió radicalmente la situación. Hay una situación de miedo, de tensión. ¿Por qué? Porque este calificativo de ilegal escondió detrás a toda una gente que eran racistas, xenófobos, antiestranjeros, los del English only, que solo se puede hablar inglés y no se puede hablar español. Entonces, y Estados Unidos es un país como muy legalista. Entonces, encontraron la etiqueta perfecta para decir, tú eres un ilegal. Y hay otros factores que influyen en ese porcentaje que ha bajado. La migración, sí decían, la política de Donald Trump, estas amenazas, pero también lo que está pasando en nuestro territorio, el aspecto demográfico. Sí, ya no es lo mismo en México de los años... Imagínate, la estadística mexicana. No sé si a ustedes les tocó, pero en 1975 empezó por primera vez lo que se llamaba la campaña de la familia pequeña vive mejor. Porque era lo que le llamaban control natal, en 1975, porque México tenía una tasa global de fecundidad de 6.7 hijos por mujer, promedio. Imagínense, era una explosión demográfica. Entonces, ahí empieza la campaña y hoy día estamos en 2.4, pero de 6.7 estábamos tres veces más allá. En Estados Unidos, lo que le llamaron el baby boom, o sea, la explosión de los niños, de la explosión demográfica, eran tres hijos por mujer. Nosotros teníamos 6.7. Entonces, ¿qué pasó? En los años 70, ¿se acuerdan ustedes? Empiezan las crisis económicas. La generación de las crisis. La generación de las crisis. ¿Y qué pasa con todos esos niños? No encuentran trabajo. ¿A dónde se van? A Estados Unidos. La gran migración se da en el 80 y en el 90. Para México, 70, 80, 90. Que es la época de las grandes crisis. A partir de 2007, empieza a bajar. En parte, hay muchos factores económicos, políticos, sociales, demográficos, como tú me decías. ¿Por qué? Porque ya no hay una presión demográfica. Si ahora, por ejemplo, tú tienes Los Altos de Jalisco, que es una región que fue tradicionalmente de las más expulsoras de Jalisco. Vas y tienes una familia que trabaja, el señor haciendo taxi y la señora trabaja en una granja de pollos. Bueno, tienen dos alegros mínimos. Tienen dos hijos. ¿Le va a decir la mamá, hijo, vete a los Estados Unidos? No, ponte a trabajar aquí. Ponte a trabajar. Además, tienes la universidad ahí al lado, en Tepa. Bueno, yo te apoyo, pero anda, pasa a estudiar en la universidad. Entonces, las condiciones en México, no en todos los lugares, no en todos los lugares, pero en México han cambiado radicalmente y ya no somos un país expulsor por asuntos demográficos. Y hablando del recurso, esa cantidad de dinero, las remesas, que han ayudado bastante también para el desarrollo de esas pequeñas comunidades. ¿Qué va a pasar con este porcentaje que va bajando la migración? ¿Esas comunidades no van a incrementar su desarrollo como lo habíamos visto en estos últimos años? Bueno, es que el asunto de la migración y de las remesas tiene un impacto, digamos, diferenciado. Hay pueblos donde todos se van y ese pueblo va a morir. Los pueblos fantasmas. Esos pueblos fantasmas. Pero hay pueblos donde quizás al lado hay un pueblo que es mucho más pujante y ahí van a invertir. Ahí van a construir sus casas los migrantes. Para ahí van a mandar dinero. Entonces, nosotros tenemos pueblos en Jalisco que el índice de crecimiento está yendo para abajo. Prácticamente en 10, 20 años van a ser pueblos fantasmas. Se van a quedar dos, tres personas. Nadie quiere trabajar la agricultura porque las condiciones son muy malas. Y hay otros pueblos donde hay mayor dinamismo. ¿Dónde se va a ir la gente? Pues a donde hay más dinamismo. A donde hay más posibilidades de inversión. Donde hay más recursos. Y comenzará también un proceso de migración interna. Exactamente. Y luego tenemos un fenómeno de migración del sur, del continente, pasando por México. Y que muchos deciden quedarse en México porque les ofrece mejor condición que su país. Todo esto se estará analizando en una cátedra que llevará su nombre o que lleva su nombre. ¿Quiénes se unen? ¿Cada cuándo van a estarse reuniendo para tratar académicamente la investigación de la migración? Bueno, sí. Me han hecho el honor de fundar una cátedra en la Universidad de Guadalajara con el Ayuntamiento de Zapopan. Es un proyecto conjunto con la Oficina de Apoyo al Migrante en el Ayuntamiento de Zapopan. Y el próximo miércoles a las 5 en el Paraninfo va a ser la inauguración de la cátedra. Y va a haber un par de conferencias magistrales del profesor Jorge Esquiabón que viene del CIDE. Y yo también voy a dar una pequeña conferencia. Y de lo que se trata es de seguir trabajando este tema de la migración porque cada vez es más complejo. Ahora hablábamos nada más de los que se van a los Estados Unidos o de los que están retornando. Pero tú ya metiste un tema nuevo, los que están llegando. Y Guadalajara, Jalisco es un lugar muy atractivo y en un futuro va a ser cada vez más. Todo eso requiere políticas públicas. Todo eso requiere que vayamos conociendo realmente qué cosa sucede con este fenómeno, qué es lo que le da dinamismo a las ciudades, a los pueblos. Y que decía María Carrillo, las remesas. Cuando hablamos del crecimiento económico de un país, el turismo es muy importante. Y las remesas se colocan precisamente en los primeros factores que hacen que el país, no la comunidad, el país detona eso. Claro, son cerca de 28 mil millones de dólares anuales que llegan al país libres que no nos costaron nada. De polvo y paja. De polvo y paja porque Pemex entrará o entraba mucho dinero, pero ¿cuál era el costo para sacar el petróleo, para pagar los trabajadores, para los sindicatos, para todo eso? Eso no era libre de polvo y paja. El dinero que llega de los migrantes llega libre, directo y en divisas, en dólares. Son migra dólares que llega a la gente. Y Jalisco es uno de los principales receptores de remesas que todavía siguen enviando los migrantes. Y ahora con Trump, curiosamente no ha bajado, sino que ha subido. ¿Por qué? Porque las expectativas ya no son quedarse allá. Dicen, no, tal como están las condiciones, mejor me regreso y voy a pasar mis ahorros a México. Por eso es que se han incrementado las remesas. Porque paradójicamente esto no es que haya más migrantes. Ahora hay más interés en invertir en México porque tu dinero va a estar seguro. Y no, ¿qué haces si te compras una casa ahora en Los Ángeles y luego resulta que no tienes documento? Porque les venden casas a los migrantes sin papel y no pasa nada. Y puedes hacer un negocio. O por lo menos se podía. Ahora cada vez la persecución es más difícil en ciertos estados. Y en otros, por ejemplo, como California, hay ciudades santuarios donde protegen a los migrantes porque saben que esa es su riqueza. Y reiteramos la invitación a seguirlo escuchando, doctor, el próximo 9 de mayo a las 5 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchísimas gracias. Ya saben, cuando quieran estoy a su disposición para poder seguir platicando sobre esto. Este es su caso. Gracias. La pausa, ya regresamos. Cuidado de nuestras mascotas, de los animales. Obviamente tienen derechos a una vida digna. Con este tema regresamos. Gracias.